Quiero conocer tu mundo Ese del que tanto hablas Parece que es muy profundo Parece que para mí no alcanza Cómo deshacerme de todo lo que dijiste Cómo deshacerme si estás aquí Cómo deshacerme de todo lo que dejaste en mí Si ya no somos nada Me verás otra vez despertar En tu piel me llevaré tu calor Me verás otra vez despertar En tu piel me llevaré tu calor Quiero conocer tu mundo Donde siempre estás soñando Parece que piensas mucho Donde llegarás Ya no te importa Cómo deshacerme de todo lo que dijiste Cómo deshacerme si estás aquí Cómo deshacerme de todo lo que dejaste en mí Si ya no somos nada Si ya no somos nada Me verás otra vez despertar En tu piel me llevaré tu calor Me verás otra vez despertar Me verás otra vez despertar En tu piel me llevaré tu calor En tu piel me llevaré tu calor Miha y lo control Mi level me llevaré tu calor En tu piel me arrasme Cómo deshacerme de todo lo que quieres No, 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 no